¿Grave? Me temo que sí. ¿Podré volver a caminar? No veo por qué no lo haría. ¿No será mi intolerancia a la papaya? Lo que usted tiene es una patología. ¡Dios mío! ¡No! ¿Qué es eso? Es una patología llamada gastroenterocolitis péptica helicobacteriana. De tercer grado. Generalizada. Ah, compadre, no sé qué es eso, pero mi siguiente cita con el seguro es en el 2024. Para esta fecha ya me morí dos veces. ¡Se lo ocupe! No se preocupe, señor. Usted no está en peligro de muerte. ¿Ah, no? Yo le voy a hacer un seguimiento. Siga mis instrucciones y llegue hasta los 100 años. Ah, ya ven, compadre, piense en positivo. Solo es cuestión de cuidarte y ya está. Ay, hermano, qué alivio. Sí, sí. Tiene que tomar estas pastillas en esta frecuencia, seguir estos cuidados, esta dieta y sobre todo nada de esto. Ya no, esa última parte no la entiendo. ¿Qué dice su letra? Prohibido el alcohol por un mes. ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Cállate! ¿Cómo le dices eso? Ah, no, ¿ah? Yo no soy tan desesperada, te digo, papá. ¿Qué, qué le pasa? Necesitamos hablar con la familia. Por favor, ¿qué está pasando? Nos están asustando. Es un tema delicado. ¡Cuéntame, pues! Bueno, fui al doctor, me hizo unos exámenes y me dijo que... ¿Qué? 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 ¿Cuánto tiempo te dieron? Un mes. ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, que es santísimo! ¡Tito, cuente con nosotros, por favor! Para lo que necesites, no estás solo. ¿Te vas a ir con mi palomita antes que yo? No somos nada, no somos nada. ¡No! ¡Tito, no! Usted no tiene nada de qué preocuparse. Lo único que tiene son gases. Va a estar bien, señor Lara. ¿Lara? ¿Usted no es el señor Tito Lara? No, me llamo Antonio Vega Espejo. ¡Ah, caray! A ver, a ver, en estos casos hay que mantener la calma y rezarle mucho a Dios y a la Virgen Santísima para que salven a nuestro Tito. ¡No puede ser! ¡Por favor, Tito! ¿Qué te dijeron exactamente? ¡Cuál grave es! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, Tito, fuerza! ¡Vaya, sí! Vale, mamá. Bueno. El nombre es raro, pero... en eso no es lo terrible. Lo más espantoso de todo es que... ¡¿Qué es, Tito?! ¡Es que me han prohibido la chela! ¿Qué cosa? ¡Por un mes! ¡Por Dios! ¿Qué es esto? ¿Es una broma? Charito, por favor, ¿tú crees que bromearíamos con algo tan serio? Tito tiene una violencia estomacal y ya no puede chupar. ¡Por un mes! Entonces no te vas a morir. Oye, tú eres idiota. ¿Qué es que así me matas de un infarto? No, se me ha bajado la guacha por tu culpa. Pensamos que era algo grave. ¡Pero es grave! Charito, no seas insensible. Es como si te quitaran tus chifones. Por favor. Por favor. Aquí lo único grave es el estilo de vida que han elegido tener ustedes dos. Y esto debería ser una señal para que empiecen a cambiarlo. No puede ser, Tito. Has jugado con mis sentimientos de una manera muy terrible. ¡A otro perro con ese hueso! Pero ¿por qué? ¡Es falta de empatía, hermano! ¡Me estoy pasando mal! Pero son nuestras familias. ¿Qué, compadre? ¿Qué pasa? Cálmate, compadre. Cálmate, cálmate. No sé qué voy a hacer. Están comiendo mucho tamás, seguro. ¿Por qué cogías, compadre? No sé, hermano. Escúchame, tranquilo, tranquilo, compadre. Vas a ver que en un par de semanas vas a estar como nuevo. Tu cuerpo se va a adaptar. Pepe, una chelita de despedida no vas a pedir. No, no, compadre. Lo siento. Ya escuchaste al doctor. Lo siento. Escúchame, nosotros vamos a enfrentar esto juntos. Nosotros somos más grandes que nuestros problemas. Porque tu dolor es mi dolor. Tu cruce es mi cruz. No hay problema imposible cuando dos amigos se dan la mano, compadre. Pepe, ¿estás diciendo que vas a dejar de tomar por mí? Es lo que hacen los mejores amigos, ¿no? Claro que sí, Pepe. ¿Salón por eso? Un turbito de despedida nomás. No, no, hermano, no. Pepe, no, no. No, cálmate, cálmate. No, cálmate, cálmate, compadre. Ya, ya, ya. No, 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 tranquilo, tranquilo. Tranquilo, compadre, tranquilo. Cálmate, cálmate. Tengo frío. Shh, ya, ya, ya. Shh, shh. ¿Quién necesita cerveza si nos tenemos a nosotros? Los patas de toda la vida. Mira, mira lo que te traje, compadre. Un vasazo de agua. Agarra, compadre, agarra, agarra. Compadre, hace años que no tomo solo agua y si mi organismo lo rechaza... No te va a pasar nada, compadre. Vamos, vamos. Mira, mira, para que veas yo voy a probar primero, ¿ya? Yo voy a tomar. Chequea. Me había olvidado lo buenazo que era, compadre. Deliciosa, deliciosa, riquísima. Hasta se siente que pasa por acá. Por acá va. Por acá. Así que raspa, compadre. Raspa, raspa. ¿Eh? Dale, hermano, dale. Poco a poco. Poco a poco, compadre. Vamos, vamos. Tú puedes, tú puedes. Poquito a poquito. Eso, muy bien, muy bien. Te va a hacer bien esa vaina. Te va a limpiar. Te va a limpiar, hermano. ¿Ah? Se siente raro. No, no, no. O sea, nada. Es la lengua, nomás, compadre. Igual pasa. Pasa, pasa, ¿ah? ¿Qué tal? ¿Ah? ¿No sientes que pasa por acá? ¿Qué raspa? ¿Ah? Dale, dale. Dale, compadre, dale. ¡Pensonero! ¿Qué tal? Hola, Tito. ¿Ya estás listo para la sesión de pintura artística? Lo siento, señora Mackenzie. Lo vamos a tener que posponer. Ay, no me digas. Yo ya tenía listos los pinceles. Lo siento, no estoy de ánimos. Estoy bajoneado por circunstancias de la vida. Oh, bueno. Creo que ya en este tiempo te conozco un poco. Así que vete, tómate un par de cervezas y asunto arreglado. Mañana te espero. Bueno. Oh, hey. Mira. Oh, hey. Oh, hey. Gracias por ver el video.